Chacos, ¿cómo están? Bienvenidos todos a una nueva review. Y esta review es histórica, porque en mi vida había visto tan barato un icono. En mi vida he visto algo parecido. Ha jugado en el Barcelona, ¿eh? Esta carta de Leineker. Ha jugado también en Madrid, no estoy seguro, me estoy confundiendo con el audio. Chacos, Barcelona, Tottenham, 84 pies por acá. Un jugador del Spurs. Bueno, un jugador del Spurs, el danés, ¿no? Horshed, si no me equivoco. He jugado tantos años en FIFA y nunca había visto un icono tan barato en SBC. Obviamente hay que hacerlo, 90 de media es también. Pero sobre todo a la gente que está empezando el juego o quiere, no sé, pegar nuevas cosas, ¿no? Como este Gary Leineker, que tiene 3 y 4 elevado o bajo, me gusta eso. 1,77 altura, 4 de pierna mala, no está, pero nada mal. 91 aceleración, 88 de spin para la carta. Buen remate, 93, 87 en fuerza de tiro. Buena posición de ataque, buen tiro largo, 81 de pase corto. Bueno, el pase sí es malísimo, 71 en visión, 69 en pase largo, poco efecto también. Tiene tiro exterior, nada. Bueno, complicado va a ser. Poco regate también, por cierto. Una carta que yo le pondría igual que es ahora, aunque tenga poco regate, 78 de balance. Tiene buena reacción, buen control de balón, regate bajamos, con postura bajamos. Buen cabezazo, poco salto y poca altura que a mí es el Leineker. Buena energía, se puede mejorar, se puede mejorar la fuerza. Pueden meterle al con si quieren, yo igual le pondría cazador para que tenga 90. Bueno, al con estaría bien para la fuerza de tiro, ¿cierto? Bueno, chacos, sí, solo juego en el Barcelona y en el Leicester. Si son nuevos en este canal, el Barcita y el Papas, les invita a que se suscriba. Si quieren que suba la review de Drogba, que... Bueno, creo que están dando en alquiler también, no estoy seguro. Porque justo tenía un Leineker en alquiler. No sé si están dando los demás. O comprarlo, ya lo mucho, ¿no? Si, bueno, si quieren que... Sí, acá está. Si quieren que la review de Drogba, me lo dicen en los comentarios. Pero primero, este Leineker, que me parece lo mejor SSI con lo que ha salido en la historia de FIFA. A ver qué tal va esta carta Leineker. A probarlo. Uy, vamos a probarlo. ¿Dónde es el Leineker? Pégale. Qué lindo gol, amigo. Leineker. Golazo. Hasta que yo diga... Seguiré. Uy, qué buena. Uy, qué golazo, oye. ¿Viste el corto ahí? O bueno, no mané. ¿Qué tal es Leineker, carepene? Miren ese gol, amigo, te lo dedico. El Leineker de los mejores SSI es que habrán salido en todo el FIFA. Buena medida. Mira esto. Uh, ahí sí, no me gustó, eh. Leineker es Barça. También juega en el Madrid, si no me equivoco. O no. Él no fue un lado drop, que el lado drop también jugó en el Barça y en el... Y en el... Creo que sí, eh. Un lado drop también. Uy, qué bien. Leineker. En verde ahí, ah. Buena velocidad de Leineker. Con la cinch o Bailey. Bailey, la verdad, no soy tan fan de él. Yo creo que si mejora fijo va a ser mejor. La tiene Leineker. Leineker. Penal. Penal. Qué bien. Penal 91. Uf, qué penalazo. Pero quita la cosa de Courtois para que la gente lo vea. No sé quién es Negreira. Acabas, has hablado de Negreira todo el rato y yo ni he enterado. Debe ser algo de los árbitros. Uh, Leineker. Uh, Leineker. Uh, Leineker. Se le cuesta ganando el City. Leineker. Leineker buenísimo, eh. Buenísimo. El blanco de la sierra. Qué... Bien. Qué bueno Leineker, amigo. Ah, qué buena. Qué bien Leineker. Qué lindo gol de Leineker acá, eh. Qué lindo gol. 31. 35. Me pasa aquí. Leineker. Chetado. Está buenísimo ese Leineker. Buen arro. Muy bueno. Qué bien con la Siencha. Ay, con la Siencha. Qué bien pasa, qué bien pasa, qué bien pasa, con la Siencha. Leineker. Leineker. Ah, me cerré mucho ahí. Cuando el Arsenal había... O sea, cada vez que el Arsenal se la pincha... No tiene reacción. Uy, qué bien. Qué buen gol de Leineker. Apareció, apareció. Cada vez que el Arsenal se la pincha... El City también. Uf, qué buen pase acá. Qué buen pase acá. Vamos, Leineker. Leineker. Qué buena. Qué buena. Leineker. Leineker. Sí, me parece una tontería. Oye, no seas tacaño, papas. Eh, tienes que hacer el SBC. He tirado un montón de medias por el Soler, que está carísimo. Ojalá que mejore y con la Siencha. Por eso ahorita estoy un poco vacío, un poco pobre. Y también porque ya lo tenía y tenía que utilizarlo, ¿no? Este amigo Leineker. ¡Chacos! Rápido. Para la gente humilde, entre comillas humilde, y no saben qué delantero usar, Richardles son muy caros, papas, no quiero hacer al Niño Torres. Este Leineker no solo es una carta que la vas a tirar en SBC en un mes, sino también que lo puedes utilizar. Es una carta que tiene buen tiro, tiene buena velocidad. El regate no es malo tampoco. El pase sin no me parece la gran cosa, la verdad. Es una carta débil. Es como si tuviera el Body Tide de Cruyff, más o menos. Pero sin skills, tiene 3 skills. Como digo, es una carta que sí rinde. Es una carta que lo puedes utilizar en divisiones 3, 4. Ya si vas a ir por lo top, como he hablado hace un rato, no va a rendir. Pero no va a rendir, chacos. Richardleson, por ejemplo, sí puede rendirte. Si tienes un Cantona, Mbappé Pot. Ya, pero eso ya sería para la gente que está en división elite o división 1 o hace rango 2 todos los fiendes. Que no está nada mal. Opinión personal, si tienes un equipo, incluso como el mío. Porque bueno, yo tengo por acá a Roby King, a The Jamey. Pero por acá otras cosas no me viene nada mal. Esperaría un SBC bueno porque, claro, o sea, este Lineker no es mejor que Roby King. No es mejor que The Jamey. No es mejor que Gareth Bale. Ninguno de esos jugadores. Se irá en SBC a futuro. Es un SBC que hay que hacerlo, chacos. Ni más para la gente humilde que no tiene tantas medias. Por un 84 es un delantero bastante bueno. Es que hace poco ha salido, por ejemplo, ¿quién? Creo que un Riquelme, ¿no? De delantero, este un izquierdo y MSO. Que para definir era malísimo. En cambio este de acá tiene al menos un buen tiro. Tiene una buena velocidad. Es icono. Tiene su propia química. Y eso también aporta bastante. Háganlo, chacos. No hay nada más que decir de este Lineker. Utilízalo, pruébalo. Ya después, si no te gusta, lo mandas en el SBC. Porque es un jugador rentable. Por 84, que pide 81. Es que si te hacen un repetido, todos se van a hacer a Lineker. Tienen que hacerlo. Háganlo. De los mejores SBC o no, sin lugar a dudas. Ya si comparamos, el Niño Torres es el mejor. Ticotba seguramente será mejor. Debo echarle son Garchford que acaban de salir también. Serán mejores. Ni que decir de Mane. Ni que decir de Pogba seguramente como SBC. Pero no hay comparación de todos. O sea, todos mínimo piden tres plantillas. Y ese Lineker son solo plata, bronce y un 84. El 81 ni contarlo. Chacos, hagan este SBC. Buena carta. Y por el precio, es que literalmente esto va a que costará 50k. No costará más. Un 84, chaco. Conclusión final. Lineker. No sé. Hágalo, chacos. Y bueno, rápidamente. La conclusión final. Es de los mejores SBC seguramente. Porque es un SBC rentable. Tú pides un 84 por 90 y es rentable, chacos. Creo que Gareth Bp 85 por 93. Y hay gente que lo ha mandado a SBC. Básicamente porque es un SBC con una buena media. Que bueno, para después. Si es que no te gusta, lo puedes mandar. Y este de acá. Es una carta que rinde. Para la gente que no tenga muchas monedas. Sí te va a rendir. Es un muy buen jugador. Y es icono. Es icono y se puede probar. Este Lineker, chaco. No sé cuántos goles habría metido. 10 goles y una asistencia con Lineker. Tengo que decir que te va a rendir. Sobre todo a la gente que está ahorita sin monedas y todo eso. Es un delantero que va a meter muchos goles. En velocidad le puse el IT2. Tiene muy buena aceleración. El tiro también lo mismo. Le voy a poner el IT2. No es perfecto, claro. Quizás le falta un poco de potencia también. El pase se hizo un poco malo. No me gustó. Le puso oro 2. En regate está bien. Para ser delgado y tener 82 de agilidad. Me parece que es algo similar a lo que le pasa a Bardi. Es casi la misma carta que Jamie Bardi. Que es una carta que también rinde muy bien. Le puse igual el IT3 porque me parece que está bien la carta. Quizás es torpe, pero no se mueve mal. En físico sí. Acá me equivoqué. No es el de 2. Si no es oro 2. Poca energía, poca fuerza, poca agresividad, poco salto, poco cabezazo. No me gustó en físico. Un Ozymen será mejor. Un Zorlot será mejor. Pero es una carta que a muchos de nosotros, si lo hacemos, a lo mejor nos puede gustar. Chacos, háganlo. Gracias por ver este video. Cuídense mucho y seguramente nos veamos después. Gracias por ver la review. Adiós con todos.